hola 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 qué tal amigos bienvenidos a otra receta más el día de hoy les voy a preparar una rica salsa de guaje amigos una rica salsa de guaje miren amigos lo que tengo aquí son el serrano tomate por si se necesita que si el serrano el chile verde esté muy picoso y si no solo lo vamos a hacer con guajes amigos miren hoy vamos a hacer esa salsa de guaje o un rico waspichín amigos el guaje es rojo amigos miren aquí lo tenemos como ustedes saben que ahorita es temporada este para todas las personas verdad que son de guerrero oeste o por los lugares que se dan los guajes rojos ahorita es temporada de guajes rojos amigos no es verdad si ustedes lo reconocen verdad o cómo se llama en sus países nosotros le llamamos así esto se llama guaje amigos guaje rojo porque hay guaje del otro el verde o el blanco como le nombre verdad nosotros le nombramos esto guaje rojo amigos vamos a hacer una rica salsa de guaje o sea un waspichín amigos para todos los que son de guerrero amigos este yo creo que ustedes lo conocen por una salsa de guaje o por un rico waspichín amigo un waspichín bien picocito con en verde porque puedes hacer de jitomate con con chile verde amigos pero en esta ocasión lo vamos a hacer de chile serrano con tomate si es necesario que se necesita el tomate y si no va a ser solo el serrano con el guaje amigos así es que vamos a hacer una rica salsa de guaje o un waspichín amigos yo lo conozco pues por un waspichín pero verdad lo nombramos por los dos nombres por salsa de guaje verdad amigos bueno amigos acompáñenme vamos a preparar esta rica salsa de guaje un rico waspichín y con aquí con su respectivo molcajete amigos miren le vamos a agregar un dientito de ajo aquí está y por supuesto la sal al gusto amigos bueno amigos vámonos al siguiente paso vamos a cocinar los chiles los tomates y el guaje lo vamos a limpiar y también lo vamos a cocinar el guaje amigos que miren todo el vídeo para que ustedes preparen esta rica salsa amigos de guaje o un rico waspichín amigos para todos los de guerrero para que se hagan una rica salsa de guaje y si no se nos recuerden en el rancho de donde venimos amigos no se olviden amigos que en nuestro rancho comíamos esta rica salsa con nuestros papás nuestros abuelitos esta salsa que no se nos olvide amigos porque no porque estemos ya en otro país estemos o en la ciudad verdad se nos olvide por lo menos nosotros en la familia de donde venimos nosotros nos recordamos que esta es una rica comida sencilla de rancho con esto nos criamos amigos una rica salsa de guaje así es que espero le den like se suscriban comenten cómo lo preparan vamos a hacer esta rica salsa ya tengo otro vídeo amigos de la salsa de guaje pero el guaje es el verde o el blanco ahora le vamos a hacer la salsa de guaje rojo amigos así es que vámonos amigos acompáñenme vamos a cocinar el chile así es mis amigos miren yo ya voy a poner aquí los chiles serranos y el chile es lo necesario como ustedes les guste amigos les gusta bien picocito o les gusta verdad con tomate es que está el tomate amigos les quita le quita el sabor del guaje pero en fin verdad porque a veces que sale muy picoso el chile serrano o el jalapeño depende del chile que le que usemos amigos a veces sale muy picoso por eso le agregamos unos tomates si es necesario se lo vamos a poner y si no no amigos sólo sería el chile serrano con el guaje amigos es que mientras tanto que se cocinen los chiles vamos a limpiar el guaje miren amigos y los guajes están bien buenos para hacer una rica salsa porque a veces están este como tiernos y esto ahorita están nosotros le decimos macizo o sazones como ustedes lo conozcan yo le digo ya están macizos están buenos para una salsa para comerlo así nada más pues no porque está muy macizo lo escogimos para hacer salsa y para comer así separado pero esto están listos y buenos para a preparar la salsa amigos bueno amigos lo que vamos a hacer es abrirlo así miren miren amigos esta es la semillita que se limpia el guaje o ustedes díganme cómo lo conocen amigos nosotros lo conocemos así como guajes y pues esto es la semillita que se saca verdad de del guaje o de la vaina como ustedes lo conozcan amigos porque nosotros este pues hacemos guaje perdón este salsa miren salsa de guaje o un rico guasquichi de guaje rojo y del guaje verde o el blanco yo lo digo verde porque es color verde amigos entonces este es el rojo amigos miren vamos a hacer esta rica salsa de guaje así espero me regalen un like y comenten amigos como ustedes lo preparan de dónde nos ven amigos comentenme de dónde nos ven de dónde son ustedes que me están mirando que si les gustan mis recetas son bien sencillas son de rancho amigos como yo siempre les he comentado amigos mis recetas son de rancho amigos miren ahora les voy a preparar una rica salsa de guaje amigos como ustedes verán verdad miren aquí está el guaje estamos limpiando el guaje les les muestro cuando terminemos de limpiar el guaje amigos ok entonces regresamos mientras tanto los chiles miren aquí se están cocinando mientras yo estoy limpiando los guajes amigos miren aquí los chiles los estamos asando asando cocinando verdad que no se nos queme mucho amigos para que la salsa no salga como muy amarillosa vamos a tratar de que el chile este se hace o se siempre es que se hacen que no se nos vaya a quemar mucho nomás le damos una volteadita y para que la salsa salga bien verde amigos así es que espero lo preparen amigos bueno mis amigos aquí los chiles ya casi están miren como verán como les dije no lo vamos a dejar que se quemen mucho para que la salsa salga bien verde de la salsa de guaje un rico waspichín ya están listo ya están listos los chiles bueno mis amigos miren aquí el guaje ya está quedando miren guaje verde bien fresco miren guaje rojo amigos miren este guajito como les comentaba amigos vamos a hacer esta rica salsa miren así lo limpiamos vamos a hacer esta rica salsa de guaje o un rico waspichín amigos amigos espero que lo preparan amigos prepararse una rica salsa de guaje cuando el guaje viene del rancho o aquí verdad uno lo compra en la tienda mexicana hay guaje hay que prepararnos una rica salsa amigos una salsa de guaje o si no también puedes hacer un rico waspichín huele con carne de puerco también se puede amigos esto pero hoy en esta ocasión vamos a preparar una rica salsa salsa de guaje de chile verde va a salir una rica salsa amigos deliciosa así es que aquí ya casi terminamos de limpiar miren solo faltan estos dos y listo amigos vamos a acabarlo de limpiar y le mostramos como lo vamos a preparar esta salsa de guaje amigos miren miren mis amigos para el que no conoce el guaje verdad este es el guaje rojo amigos este es de sale esta esta vaina verdad salen las semillitas estas amigos este es el guaje del guaje rojo amigos bueno amigos ya terminamos de limpiar y los chiles ya están listos ahora vamos a empezar a moler amigos aquí en el molcajete miren mi lindo molcajete como en el rancho amigos como en el rancho ok mis amigos ya está el chile listo miren están en el molcajete le vamos a agregar un diente de ajo vamos a moler el chile verdad amigos y amigas miren vamos a hacer esta rica salsa de guaje pero mientras tanto el guaje lo vamos a cocinar amigos en un sartén vamonos a un sartén caliente ok amigos el ajo y la sal sal es al gusto amigos voy a molerlo el ajo con el ajo ya está amigos ahora voy a moler el chile solo le voy a dar una pasadita y de ahí lo voy a moler junto con el guaje no más como lo voy a quebrar el chile un poquito ok amigos ya tenemos un sartén vamos a agregar el guaje el guaje lo vamos a cocinar amigos para molerlo en la salsa de en el chile verdad que estamos moliendo en el molcajete vamos quitándole los que están como digamos así como estos amigos le quitamos dejamos los solo los más bonitos los verdes tenemos que estarlo moviendo amigos para que no se nos vaya a quemar el guaje para que se cocine parejo amigos moverlo no dejarlo de mover cuando ya está caliente el sartén bueno amigos miren el guaje ya está listo ya está bien cocinadito y lo vamos a pasar lo vamos a moler en el molcajete bueno amigos vamos a molerlo miren bien calientito vamos a agregárselo todo aquí en el molcajete y vamos a moler amigos aquí miren vamos a moler así esta rica salsa de guaje así es amigos miren ahora ahora es que si hay que machucarle para que se haga esta rica salsa de guaje amigos vamos a estarle machucando duro y les mostramos así es mis amigos miren vamos a machucarle con fuerza amigos porque como el guaje pues está está macizo es para salsa de porcina amigos miren miren que está entero yo lo estoy moliendo y no todavía no y le falta mucho amigos es que le mostramos cuando ya esté lista la salsa amigos miren miren amigos ahí vamos todavía le falta porque miren el guaje todavía está entero miren todavía le falta vamos a seguir moliendo le falta mucho amigos si ustedes no tienen molcajete de piedra o de barro usen la licuadora hagan la salsa en la licuadora amigos también se puede yo lo estoy haciendo en el molcajete pero si necesita mucho tiempo mucha paciencia porque el guaje se pone como corrioso entonces uno tiene que molerlo amigos para que se haga la salsa pero le mostramos cuando ya esté bien lista la salsa amigos porque todavía le falta porque sé que es más duro amigos el guaje porque el guaje es rojo viene bueno del rancho verdad es guaje criollo no es guaje del verde o del blanco como ustedes lo conozcan yo les mostré amigos que el guaje es de este amigos miren el guaje rojo es de este el que estamos haciendo entonces que la semilla es más dura un poquito de este guaje entonces no es del blanco estoy haciendo la salsa de esta pero pues no importa nos gusta la salsa lo voy a hacer lo voy a preparar así es que mis amigas y amigos preparen una rica salsa de guaje criollo guaje rojo amigos y sale una rica salsa bien deliciosa bien picosita amigos bueno amigos miren que esta salsa ya está lista es una salsa rica y deliciosa amigos una salsa de guaje esto ya está listo amigos miren es una salsa de esto de guaje rojo o guaje colorado amigos solo le vamos a agregar una poquita de agua porque está muy espesa uno le la acomoda uno como le guste uno amigos miren está lleno para que no se me rieva vamos a hacerle con cuidado amigos miren esta rica salsa y le vamos a agregar la sal le falta una poquita de sal amigos hay que echarle su salecita para que esté una rica salsa amigos ustedes ya se imaginarán para todos los que han probado esta salsa de guaje salsa de guaje un rico guas pichín amigos quien lo ha comido que me comente de donde de donde lo está viendo de donde ve mis videos hasta donde llegan mis videos amigos mirarlos díganme comentenme amigos ahí abajo comenten díganme de donde de donde me ven miren le estoy preparando esta rica salsa amigos es una una rica salsa así es que este comenten de donde de donde nos están viendo y quien lo prepara esta rica salsa amigos así es mis amigos esta salsa ya está lista amigos miren ya es dependiendo como lo quieras muy espesita o aguadita a mí me gusta así miren amigos espesita no no muy aguadita miren ahorita lo vamos a acompañarlo con un pedazo de queso bueno amigos esta salsa ya está lista ya este de espesito como les mostré creo que ya está listo así no lo vamos a echar más agua porque no nos gusta muy aguado el que le guste con más caldo más caldoso pues verdad que le agrega más agua y nosotros así está bien ya lo vamos a vamos a comer pues dice mi hermana que no diga yo nosotros que no diga yo que nosotros que diga que a mí me gusta así es que amigos así así nos gusta así a mí me gusta o nos gusta aquí en la familia esta rica salsa de guaje así es que ya saben amigos estoy preparando esta salsa yo estoy aquí con mi hermana preparando esta salsa ella me ayuda a grabar o ella lo hace estamos aquí entre las dos amigos así es que espero que comenten le den like se suscriban y compartan amigos bueno vamos a preparar unas tortillas para comer amigos ok mis queridos amigos llegó la probadera miren miren vamos a probar esta rica salsa así lo vamos a acompañar amigos miren esta salsa rica y deliciosa salsa de guaje y lo vamos a acompañar aquí con un pedacito de queso que también nos mandaron del rancho amigos gracias a dios verdad la familia que nos mandó queso del rancho amigos así lo vamos a acompañar nosotros aquí con un pedacito de queso una salsa de guaje amigos miren así que más le pedimos a la vida amigos verdad una tortilla aquí así miren qué rico y delicioso amigos esta rica salsa de guaje guaje con un pedazo de queso amigos demos gracias a dios que en nuestra mesa hay un plato de comida amigos miren qué rica y deliciosa esto es todo amigos lo que yo les quería compartir así lo voy a acompañar vamos a comer con la familia muchas gracias amigos por ver mis vídeos saludos para todos para todos donde quiera que nos vean para todos los países todo el mundo entero donde nos vean amigos muchas gracias por ver los vídeos pues esto es todo amigos lo que yo les quería compartir miren esta rica salsa de guaje guaje rojo amigos esto es lo que yo les quise compartir de mi rancho a la ciudad amigos nos mandaron el guaje miren el quesito también nos mandaron de ella del rancho así que vamos a aprovechar muchas gracias a la familia que nos mandó miren amigos esto es el resultado de la comida una salsa de guaje un rico guas pichín amigos así es que amigos espero que les haya gustado compartan y comenten de dónde nos ven y cómo lo preparan ustedes bueno amigos ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo amigo adiós amigos bye y y